¡Qué tristeza del cielo! Cuando lloran tus ojos, el sentimiento invade mi corazón El tiempo que has llorado, voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias y con amor Amor no llores más, fuma mis manos Voy a entregarte la felicidad Si mis ojos han llorado, yo secaré tus lágrimas Y con besos y caricias, al olvidar tu triste dolor El tiempo que has llorado, voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias y con amor Amor no llores más, fuma mis manos Y voy a entregarte la felicidad Música Gracias por ver el video.